un jehudi que pidió pesado dinero con juros de un goy desde kafan alab y milveh después hizo un contaje un cálculo y colocó todo junto en un documento que boceta me devendo ese valor incluyendo los juros venid gayar, el goy se convirtió en kod en shindgayar es kafan alab milveh cometa que volverte al bid si fue hecho ese último documento antes de se convertir puede cobrar todo porque ahora fue como la dívida con un valor fixo no he llamado juros o que el juros era goy venid ahash en el gayar es kafan alab y milveh sin ahora que se fez conversión él y aún no tiene afecto ese cálculo entonces ten juros para cobrar que comenzó en préstamo cuando era goy es prohibido cobrar ahora esos juros dejé en okrish el abama odm israel ver el bid también un goy que pidieron prestado con juros de un jehudi vez el kafan alab y milveh se convirtió ahí depende la misma cosa y marcelón y el gayar se fue unificado los juros junto con los saldos todos antes de se convertir goybeta que en goybeta el bid ahí puede pagar juros y mi shindgayar es kafan alab y milveh mas hizo después de guiur faiz el cálculo goybeta que en veron gaita el bid no puede o goy pagar los juros no subió si hombre no crie y el abama odm israel verbi venga jovenga guaita que en goybeta el bid en ese último caso de cualquier manera cobra los juros a maraván marajanza cual es motivo marabona la ja que le vio si hacía la ja que cuando goy el debedor y después se convirtió a inda paga juros vayta madre vio si cual es motivo que deje el abro vichino a otan y callarse para que no digan que el y se convirtió para no pagar los juros por marina y por eso mismo que se convirtió a pagar los juros como cuando era goybeta de la banana chetar chikatú bo revit ahora entre yo dim un documento que está escrito juros que se reviste que esto se consignó todo de no gobe lo está que le brote revit de brevime ir votamos a él y no puede cobrar ni a capital que no puede cobrar ni a la banana chetar chikatú bo revit ahora que me dice que el capital puede cobrar ni que me hagan que discutir de mi mesa va a la cancena de tela me su misura abran sabre no cancena de tela me su misura Bimeir, multa A parte permitida Por causa de la parte prohibida Tenan hatam Estudiamos la Dizamishnoa, el Mase de Rosh Hashanah Shetajewa Mugdamim Pesulim, documentos que anticipó A data Colocó data anterior A un préstamo Son inválidos Porque puede cobrar de Meshubadir De hipotecas Antes de la data del préstamo Conocó data posterior Bugdamim Pregunta por qué Se invalida totalmente Cuando ten data anterior Medrogabu un mesmang rishon Ni como un mesmang rishoni Tasseto no puede cobrar La data escrita Que anterior en préstamo Que cobre Meshubadir De data del préstamo Amar vishlaki Meshubadir Esa mishnaya Esa mishnaya Esa mishnaya Que diría como opinión del Bimeir Que con es Eter A tu disu Por multa Meshubadir Meshubadir Como un mesmang rishon Que no tiene esa casera Y claro El valor del préstamo O capital Está separado De suro Y ahora Y ahora Tres una historia Un hombre Que prestó Dinheiro Entregó Un Pardes Un viñedo Como garantía Ajalá Telat Xanay Ese creador Comió frutas Tres años Amalo Ahora Fala el creador Para el debedor Yo quiero comprar Esa viñeda Y más bien Ni alimu Está Está ameasando Está Obrigando A él A vender Si vos Me vende El viñedo Todo bien Velo Caprichale Estar Meshkant A Véame El cuajay Véadí Y voy a esconder El documento De Meshkant Y Fala Que Compre Y Puedo mentir Porque Yo tengo Tres años De Hazaká Tente Si Me Que Comí Fruta Tres años Y Entonces Puedo Dice Que Mio Acéitame Vender Una Boa Azal Cam Acreye Libro Catán Entonces Ese Debedor O Doño Do Viñedo Pegó Ese Campo Fez Un Documento Que Está Entregando Presente Para Su Filho Pequeño Para Que Después A Venda Posterior No Se Válida Y Después Vendió Para Ese Credor Ahí Está Vendiendo Una Cosa Que No De Si El Adquirió Se Viene Va Da Lo Ves Viene Entón A Venda La Certeza Que No Venda Porque Él Demostró Que No Quiero Vendió Vendió Para Su Filho Con Un Documento En La Frente De Testimonios Que Món Fala Que El Catán Lo Con É Falamos Que Se Vendrá Ban Antén Y Más Ainda Con Un Documento Vendrá La Dúbida Nosa Es Sobre Dinheiro Ese Creador Ese Hombre Que Ame A Soto Pagó Compró Y Pagó Tiene Que Devolver Ese Dinheiro Con Certeza Tiene Que Devolver Porque No Está Existindo Venda Mas Cómo Se Considera Ese Dinheiro Dúse Que Me Llega Vistar Dame Es Como Si Fose Un Préstamo Con Documento Pero Me Sume Subadim Y Cobra De Hipotecas Pode Pegar Ese Credor De Debedor De Hipotecas Si No Tiene Dinheiro Para Pagar Porque Está Escrito Un Documento O Dima Que Me A Ped Amo Verón O E Como Un Préstamo Oral Y No Cobran Mesubadim Amo Rabaje Belai No Adar Biase Amo Biase Modu Bisache Kitabó El Tere Caio Mó Biase Mesubadim Cual E Adurvidar Biase Faró Un Debedor Que Confesa Que Escribió Ese Documento De Dívida No Precisa Autenticar Y Cobra Mesubadim Entra Que Tamén El Reconyce Que Escribió Ese Documento Entonces Desde Que Amale Rabá Mírame Atan Itan Itan Itate Bajal Itan Itate Itate Ese Documento De Dívida Fue Escrito Permitido De Forma Permitida Y Agora El Diz E Was In Que Es Verdadero No Es Falso No Precisa Autenticar Mas Es Es Venda Do Viñedo Un Documento Falso Totalmente Porque Ya Era Da Crianza Do Filho Entonces No Existe Documento No Puede Ser Considerado Como Documento Para Cobrar Meshu Adin Y Ati Mare Mar Camara Shemata Amare Abana 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 en préstamo por eso existe el caso que estudiamos en Pérez Grisón como el Shiba Calcaot que no cobra de Meshovade alguien que robó un campo y vendió para otro y ahora veo el dueño y tiró tiró el campo del comprador cuando ese comprador va a cobrar del ladrón el capital que es el valor que le pagó recupera de hacer un Meshovade más el Shiba ameliora que le fez en el campo como cobra de Meshovade ni malo ni te alecate será un campo robado como si te shibuda y ya está también lo mandan le 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 mandan ese documento existe una posibilidad de mantenerlo en Pérez porque está cierto que lo ha robado mas existe discusión que cuando ese ladrón va y paga y compra de dono es para que no se sea llamado ladrón o para que fique confiable y le fez eso para mantener en Pé su avenda entonces se considera que se considera que no está en Likate bajale abruja en mi neca me caben estar a me cayemle aquí es por lo contrario el idioma a su filho para fugir de ese que está amenazando entonces no se vea que ahora va a querer si mantener esa venda manten en Pósquim a la Pérez o sea ya como ya vimos en los inicios de Pérez que en Daphs al Maguimal es prohibido comprar frutas pagando ahora y recibir las frutas más tarde solo cuando tienen ya un precio de mercado fixo y ya ya Pósquim van a fijar las de y es las de si ya tienen precio fixo pueden comprar y pagar ahora refiero que no tengan frutas porque otros ya tienen he considerado que ahora adquirió las frutas y mismo cuando va a entregar ya vale más caras frutas no es revir ahí usted se le le concedí porque se quemó la cadiz si él el primero que está vendiendo él colió los trigos no tiene un precio fixo ahí puede fixar puede vender eso o que él tiene y no que no tiene pero el aviso la aviso la aviso es el recipiente donde guardan las uvas antes de prensar la matan que se tiene la misma cosa con hace todo y al becín y ser el fabricante de panelas cuando preparan el barro para las panelas vean así que va aquí ya un forno una vez que ya entró en el forno y está duro ese forno de barro puede vender a filo que lo haya sáchar o pose que muhala debe el colimotación a zebel puede receber dinero y entregar durante año porque si no se debe la que ha que ya acabó a poder pagar con la mercadoría y para que me entrega si va a desvalorizar como va a entregar más mercadoría pero lo que no especificó el poder parar cuando desvalorizó me da más cuantía pero lo que pague o sino me devolvo dinero amar el verse amar el bio han pos que estudiamos en la magdima que pos que esa conclusión de aquí más aquí comienza el bio han el precio del mercado que más hay en el inicio que no tiene un precio fixo no poder hacer una venda fechar un negocio bájaros en ese valor porque si sube el valor de la fruta de churros amar el viciar de viciar lo que tenemos hace afuera como dormoz que es un nombre de un shuk importante que no se apoyan esos precios amar el amar viva la viva la que viva el rai o la está hablando son ayudas ciudades que no es fixo más que un shuk importante eso es llamado como dice a mishaya tsa tsa mishaya 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 que también dormoz no permite en que caso mishaya permite que se llama shak mishaya 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 está cuando los trigo están en depósitos y ya tienen los navíos levando a mercadoría ahí ya tienen un precio ya fixo por un tiempo más comprido está ahora banal en pos quim a la perot hacia 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 pos quim a pishaya nase 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 y nase hay chau de chau mishaya mishaya losh si tiene precio fixo diferente la fruta no va vale 4 4 sea por un dinar mas a velia va escara por un dinar entregan tres porque hay mejor cualidad en pos quim si que sea la jada hasta que pues el fixo se ya también para y allá hay el lukotor me alba loco dame saldo si empezó a que corriente ya ten precio fixo 4 sea por unidad más cualquier otra persona por 13 en porque ya lo que veamos que prensa esperar salir para también nos va a debatir a bar no más pos quien recuto ya recuto para recuto se puede usar un shark de esos fazenderos porque se permite para lo que de él le y así me lo que sabré porque si él no tiene va pedir fruta emprestado de su colega para la vaina me así me la cut porque no puede comprar un bar la y le pueden pedir emprestado de un la cut de un faz de la y la me la cut es desprezible para él porque las frutas de la cut no son boas están todas misturadas esas cualidades y va y más quien paga para el que hay frutas boas no va pedir un la cut que está misturada mar una en lo vina al shal shabashuk a filo ese shal que permitimos comprar no pedir emprestado que dice emprestar dinero y fará vos me pagas mercadoría eso es prohibido será que la buena para eso que no puede si preguntaban para la buena que es que piden emprestado dinero en tishele y pagan frutas en tishele como como tishele podre o no a vale ajite veine ajite ve chile podre porque en jine y chile en esa ciudad está entregue para comprar iba es amru para el megikara si les quería podían comprar en ese momento en tishele adquirió esas frutas entonces estamos viendo que permite en préstamo sabar abuna meikara sabar abuna en lo vindo inicio pensó que no podes que bueno ya me lo bien mario no me lo vindo a conclusión después el que permite también poder pedir en prestado y pagar frutas y achar otra aplicación de la que se trata de CBCA la provisión de CBCA ahora dice que si según la conclusión lo bien lo bien se abre CBCA al se me ya se ya ya consideramos que ahora compró esa fruta